Gracias. Gracias. ¡Oh! ¡Más defensa! ¡Casi lo tiras! ¿No? ¡Casi lo tiras! ¡Hasta que te peguen un recto derecha él! ¡Hasta que te peguen un recto derecha! ¡No! ¡Vale! ¡Rexto derecha! ¡Mejor no lo tiras! ¡No va a tirar eso malo! ¡Para preguntarle que no te tiras! ¡Pura izquierda! ¡Rope! ¡Ya terminamos! ¡Ya! ¡Eso es todo! Si quieres descansar bien mañana y el lunes a las 7. ¿Vale? ¡Pues ya! ¡Puede ir abajo también! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! ¡Píselo! 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 ¡Píselo La mano en la cara cuando se estira su llave a la puerta, ¿no? Esto va a ir a casar con un archivo a darle la mano a esta persona, para que no se lo vayan a sacar con la nube. Estamos bien, este llave es efectivísimo, el llave es más largo que el golpe de la cara. Para, 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 para. Para, para, para. No te pongas tanto con los pies de tren. Mídele con los pies. Ahí hay que tirar ya. Como que el movimiento se ha llevado, igual mueve el derecho. Manda el ovo. Mueve ese capítulo, porque cuando te tiras ahí, tú te tiras al mismo tiempo. El del no entra, es de eso. El del no entra, es de eso. Dísel. En el no entra y el tuyo si entra. sí y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!